Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Ubech y hoy yo voy a enseñar cómo hacer la decoración de un pastel que sirve también para el Valentine's Day o si no para niños de un osito apasionado. Para empezar entonces vamos a empezar a hacer los corazones. Para hacer los corazones voy a colorar la pasta, el fondant, el color rojo. Después voy a hacer una bola para sacar todas las grietas y después voy a hacer un cono. Después que yo hice un cono, con una aguja yo voy a apretar en medio del cono para hacer como si fuera un corazón, para hacer la división del corazón. Y así voy a hacer algunos más chicos, otros más grandes. En la punta usted también puede dar una voltita así para dar un formato y así vamos a dejar estos corazones secar y voy a hacer de distintos tamaños. Después entonces vamos a hacer el osito. Para hacer el osito yo coloreé el fondant en el color gris. Acá también para hacer la textura en el osito voy a utilizar dos serpillos como esos que usted está mirando acá en el video. Entonces, ¿qué pasa? Voy a hacer acá un cono para hacer el cuerpo del osito y después que yo hice el cono yo voy a utilizar los dos serpillos para dar la textura. Y voy a hacer así el cuerpo del osito. Para hacer las piernas vamos a hacer dos cilindros. Entonces voy a hacer el cilindro, voy a dar la textura con los serpillos y después voy a apretar para hacer el pie. Voy a hacer la misma cosa para hacer los brazos solamente que un poco más chiquito. Y para la cabeza voy a hacer una bola. Después que yo hice la bola voy a aplastar la bola y voy a también hacer la textura con el serpillo. Para las orejas vamos a hacer dos bolitas. Vamos a hacer la textura en los serpillos y después vamos a pegar arriba de la cabeza. Y voy a apretar con un bolillo para hacer así las dos orejas. Para hacer el osito vamos a hacer una bola blanca. Después voy a hacer un ovalo y voy a pegar acá en la cara del osito. Para la nariz voy a utilizar una bolita azul y después para los ojos dos bolitas negras. Y acá vamos a hacer también para la decoración algunas mini flores como si fueran mini tulipanes. Para eso yo voy a utilizar un cortante de pétalo. Voy a cortar tres pétalos. Después voy a pasar el bolillo en la mano. Esta pasta es el color rojo. Una pasta de goma roja. Después voy a pasar el bolillo en la mano. Voy a pegar tres pétalos y así vamos a hacer como mini tulipanes estilizados. Para hacer las hojas yo voy a utilizar un poquito del glasier real verde. Entonces yo he coloreado este glasier real con el verde hoja. Después de eso vamos a hacer el montaje del osito en el pastel. Voy a utilizar acá como pegamento el agua. Pero a mí me gusta poner un poco del agua en el fondant y dejar que él se quede pegajoso. Y después que él esté pegajoso ahí sí vamos a pegar todo el osito. Vamos a hacer el montaje de él. Después vamos a pegar también los corazones. Y para hacer el montaje del ramo con los tulipanes vamos a utilizar entonces el glasier real verde. Y con el cartucho y los tulipanes. Para hacer la terminación en la parte de abajo. Entonces el acabamiento. Vamos a poner un poquito del glasier real verde. Y con un pincel vamos a hacer una textura. Y también vamos a pegar algunas florcitas así. De esta manera. Este pastel usted puede cambiar todos los colores. Yo no hablé del tamaño del pastel. Me olvidé de hablar del tamaño del pastel. El pastel que acá yo utilicé es un pastel de 20 centímetros de diámetro por 15 de alto. Y él está cubierto con el fondant azul. ¿Sí? Azul, azul nene. ¿Sí? Entonces acá este pastel sirve para niños, sirve para niñas. También para el Valentine's Day. También sin problema ninguno. Usted puede utilizar para diversas ocasiones. Solamente es cambiar el color o poner corazones, sacar corazones, sacar las flores. Hacer como su cliente desee. ¿Sí? Y si usted no es suscrito en mi canal, suscríbase ahora mismo. Clique en la campanita para recibir una notificación. Toda semana tenemos un video nuevo acá para usted.